Según César Quesada, rector de la Universidad Técnica de Machala, considera que la sentencia dada por la Corte Constitucional, en la que no se le permite la devolución de un presupuesto que en algún momento el Ministerio de Finanzas les retiró de cierta manera, perjudica a los educandos y por ende al rendimiento de los maestros. Nosotros tenemos cerca de 320 profesores titulares, y un número considerable también de cerca de 150 profesores ocasionales. Entonces, hemos tenido que recortar los profesores ocasionales, y como el Consejo de Educación Superior exigió que para poder cubrir esta falta de recursos, se le incremente las horas a los profesores titulares, lo cual en diálogo que hemos mantenido con ellos de manera virtual y en otros casos presencial, porque hemos estado trabajando todo este tiempo, está afectando, porque la gente cree que es solamente de grabar una clase y ponerse a los estudiantes. No, hay más cursos de más de 40, 50 alumnos. Quesada además menciona cuál era el presupuesto que mantenían para todo el gasto universitario, el mismo que les permitía cancelar el sueldo a los docentes titulares y contratados, así como al personal administrativo que labora en el alma mater. La situación de violentación, o de violencia, o como querramos llamarle a la Constitución de la República, porque es claro que en ningún momento, en ningún momento, por más pandemia que se existe, se puede recortar el presupuesto de la salud y de la educación. El presupuesto de la universidad está por encima de los 34 millones, y el recorte está cerca de los 2 millones 800 mil dólares, que es un dinero que realmente nos afecta, le digo, porque es una parte remunerativa. Por su parte, Erick Barba, dirigente de la Universidad Central, menciona cuáles son las acciones que realizarán en favor de la comunidad universitaria. La misma que ya va viendo esa primera persecución, pues al llamado de alerta por el recorte presupuestario, a quienes ya se les ha iniciado un sumario administrativo. Galo Naranjo fue una de las personas que, junto al procurador de la Universidad Técnica de Ambato, plantearon también una acción de protección que habían ganado en un inicio, que era el recurso más rápido para hacer, y obviamente él se expuso, él se exhibió, él dio la cara al respecto, y ahora pues está afrontando un proceso de sumario administrativo, en la cual posiblemente, inclusive, existe la posibilidad de que lo puedan llegar a destituir. Nos encontramos recorriendo, estamos justamente aunando esfuerzos para salir en conjunto, y si es que es el caso, pues, darnos los espacios de bioseguridad y salir a las calles, pero en conjunto, ya no solo estudiantes, esto es una lucha por el tema de la educación superior. En la Universidad de Machala, son más de 100 profesionales los que se han quedado sin trabajo, mencionó Quesada. Marta Contento, TV Oro Noticias.